El coronavirus hunde el empleo. El paro se dispara en abril en toda España con más de 282.000 personas rozando los 4 millones. En Navarra los datos tampoco son buenos, suben más de 3.000 y se superan los 40.000 desempleados. Vuelve a valores de hace 10 años en plena crisis. Nos vamos a hacer que apretar el cinturón muchos. Si te pones a fabricar una cosa y no la puedes vender, el problema es ese. Que va a ser complicado, eso está claro. No estoy inerte, no estoy en nada y es una situación un poco complicada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el zarpazo del contagio económico de una pandemia que hoy deja 5 fallecidos más en Navarra. En un día en el que la presidenta Chivite ha anunciado un plan de reactivación de la comunidad foral con medidas aún por decidir. No queremos salir de esta crisis como se salió de la crisis del año 2008. Sabiendo y siendo conscientes de que van a ser momentos difíciles, con los miembros que ya tenemos, con las herramientas que vamos a activar, con la participación y el talento, estoy convencida de que pasaremos este trance, de que vendrán tiempos mejores. La presidenta, que considera también que Navarra está preparada para pasar a la fase 1 el próximo 11 de mayo y así se lo pedirá al gobierno. La decisión se conocerá el sábado. Desde Salud recuerdan que no hay que bajar la guardia y que es prioritario mantener el distanciamiento social. Y por supuesto que habrá tiempo de abrazarnos, de rozarnos, incluso más que ahora, pero hoy toca distancia. Toca distancia durante una temporada hasta que esto no pase y estemos en otra situación distinta. Una desescalada que dependerá de cómo avance la pandemia estas semanas, teniendo en cuenta la reapertura de locales o medidas como los paseos y el deporte al aire libre. Hoy hemos acompañado a una patrulla de policía municipal en su ruta por la Ciudadela, que ha vuelto a abrir sus puertas. Mayormente tenemos que decir que se está cumpliendo. La ciudadanía está cumpliendo y no me cansaré de decirlo porque es así. Evidentemente hay incumplimientos, por supuesto que los hay, pero la mayor parte de la ciudadanía cumple. Y donde no hay turnos para salir a la calle es en los municipios de menos de 5.000 habitantes como Marcilla. Aunque al principio no lo tenían muy claro, ¿puede salir una familia al completo de paseo? ¿Y todos los vecinos a cualquier hora? Luego lo resolvemos. La información es un poco ambigua, la verdad. Al principio nos decían una cosa, luego nos decían otra. Yo creo que se entiende bastante bien. Y un escalón. Y hoy, 5 de mayo, a nadie se le escapa que subimos un nuevo peldaño, aunque se hayan suspendido los sanfermines. En julio, con este 5 del 5, las bandas municipales, con Parza y Donzaris, quieren trasladar el espíritu sanferminero en tiempos de coronavirus. Y en deportes, los jugadores de Osasuna siguen pasando las pruebas médicas y comienzan a someterse a los test de la liga con el objetivo de retomar a la competición a mediados de junio. Algo que ya no ocurrirá en Balonmano, donde se da por concluida la temporada sin descensos, pero con ascensos. La próxima a Sobal se amplía a 18 equipos, entre ellos el Betianaita Asuna, que seguirá siendo el principal referente del Balonmano Navarro. ¡Gracias!